Los bajacalifornianos ya están muy acostumbrados al horario de verano, y no se detienen a cuestionar esta práctica, simplemente la siguen. Bueno, desde el primero sí, 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 no supe, me equivoqué, pero ya después ya está bien todo. Un poco, por las desveladas. No, bueno, venía yo de Mexicali y ahí sí, calculé mal, pero todo bien. La idea de cambiar la hora con la llegada de la primavera fue puesta en marcha por primera vez por Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Con la esperanza de ahorrar carbón, y dentro del ambiente de austeridad económica de la guerra, la medida se extendió rápidamente. En la misma manera, los Estados Unidos comenzaron a emplear el horario de verano con la crisis energética causada por el embargo petrolero de 1973. Aunque el ahorro de energía siempre se ha planteado como razón para el horario de verano, muchos de los tijuanenses no se detienen a cuestionar el porqué. Pues nada más el cambio de verano, cuando el día es más largo y la noche es un poquito más corta. La luz del día, para aprovechar la luz del día. Sin embargo, el horario de verano continuará en nuestro estado por mucho tiempo, pues el principal beneficio es mantener el mismo horario en los dos lados de la frontera. Yo creo que tienes que hacerlo para también tener horarios comunes, en el caso de aquí con Tijuana, pues con Estados Unidos, ¿no? Por ese lado, sí creo que es conveniente mantenerlo aquí en la frontera. UTV Uniradio informa, Pablo Mañón.